Muy bien, a ver, 7.59, vamos a hacer ahora una nota que es realmente de fondo. Ustedes saben que en esta semana ha habido un debate muy fuerte a partir de un comunicado de Juntos por el Cambio, donde decía que el gobierno estaba generando o está generando una deuda en pesos imposible de pagar. Ese comunicado estaba rodeado de un montón de críticas al esquema de financiación del gobierno, que en todo caso son parte de las críticas habituales que hay entre fuerzas políticas dentro de una democracia. Y eso es totalmente legítimo, pero lo que generó mucho debate fue la expresión imposible de pagar, porque preanunciaba que si Juntos por el Cambio, como predicen las encuestas, llega el gobierno en pocos meses, podría no pagar la deuda. Y eso tiene un efecto enorme, o podría tener un efecto enorme sobre la situación económica del país, porque si un gobierno pierde la fuente de financiamiento que tiene, entra en default, y eso tiene una cadena de situaciones en la situación de las empresas, en la situación del dólar, en finalmente los depósitos bancarios, que puede generar un problema sistémico dentro de la economía. Entonces lo que se plantea son dos debates. Si el gobierno está haciendo bien la cuestión de cómo se financia, si no es exagerado, si no está planteando demasiadas cosas para adelante, y el segundo debate que aparece, que lo puso con todas las letras, a Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, y un consultor muy renombrado en la Argentina actualmente, que dijo Juntos por el Cambio está dando un golpe de Estado, quiere que explote la economía. Básicamente es eso, textualmente quiere que explote la economía. No fue solamente él, hay un tuit de alguien muy relevante, aunque por ahí no sea tan importante en el cargo que ocupa actualmente, que es un académico, un gran economista, se llama Pablo Gertunov, que es un hombre más bien cercano al radicalismo, si uno tuviera que... Acaba de escribir un libro hermosísimo sobre la historia de la biografía de Alfonsín, que comparó lo que hizo Juntos por el Cambio con lo que hicieron Menem y Cavallo para desestabilizar a Alfonsín en 1988 y 1989. Que fue un hecho muy conocido en los libros de historia, como dijeron vamos a poner un dólar recontra alto, no les preste más a la Argentina porque no puede pagar, etc. Y eso generó o fue un rol, jugó un rol importante en la generación de la hiperinflación de aquellos años. Hernán Lacunza decía, es economista, fue ministro de Economía, es, si se quiere, la cabeza económica más visible de los equipos de economistas del PRO en este momento. O sea, tiene un rol muy importante en el pensamiento económico de la principal alianza opositora y ha tenido la gentileza de atendernos. Hernán, buen día. Ernesto Teremo te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. Bien. A ver, vos escuchaste la presentación y quería escuchar tu punto de vista sobre todo el debate que hubo esta semana. Sí, primera cosa. La verdad que, hablo en problemas personales y también de la coalición política en este tema, en este caso, no, no queremos que explote ni ahora, ni el año que viene, ni nunca. Porque cuando explotan los globos, no me gusta hablar en términos bélicos, es decir, voy a cambiar bomba por globo. Explotan los globos, sufren los pobres. Así que es responsabilidad de toda la dirigencia pública y privada, un rayo privada, a ver si queda un poquito al costado, pero primariamente de los políticos de no generar estas condiciones de explosión. Teniendo en cuenta, Ernesto, que las crisis se incuban durante la época de paz, durante la época, digamos, se van acumulando inconsistencias y un día explotan. No siempre se... Las tormentas se acumulan, se incuban, mientras hay sol. Segundo, que no explote en 2023, en 2024, ya lo dicen. Ahora, para que no suceda, y uno no sabe bien, ¿no? Cuando ocurren, porque hay mecanismos para postergar siempre un poco más las inconsistencias, para reprimir. El cepo es uno, estamos acostumbrados, hace 10 años tenemos cepo, bomba y venez, pero el cepo es una forma de postergar esas consecuencias de las inconsistencias. Y ahora estamos agregando varias más, porque obviamente tienen rendimientos decrecientes. Entonces, el cepo cada vez rinde menos. Ahora, con un cepo casi soviético, dejamos a ver si el objetivo, aún así no alcanza. Entonces, tenemos que acusar otras cosas. ¿Para qué eso ocurra? ¿Para evitar las explosiones? Hay que dejar de inflarlo. No, pues si le metemos cada vez más gas, bueno, un día va a ser tarde. Y ese es, te diría, el excluyente objetivo de la declaración, junto con el cambio, de este lunes y también a todo el mundo. Se hizo hace un par de semanas. De llamar a la responsabilidad, primero a la conciencia pública, desde acá se están acumulando inconsistencias, se está inflando un globo, y a las autoridades actuales, el gobierno, no, así vamos a, así no va a terminar bien. Hay tiempo de cambiar. No, es que no esté otro este año, tampoco es el que viene, pero no podemos seguir pateando los problemas para adelante. Hay un artículo hoy, yo leo a la espina, en Garín, donde lo compara con el esquema Ponzi. El esquema Ponzi es, para que la gente entiende, lo que hacía cositorto, medio una caricatura, el esquema Ponzi, pero bueno, le pago al que me prestó ayer, le pago con el que me presta hoy, y al que me presta hoy le voy a pagar con el que me presta mañana. Y bueno, eso funciona mientras uno no quiera salirse del esquema, mientras todos sostengan la parodia. Obviamente tenemos que pagar cada vez intereses más altos, generar condiciones más atractivas para que me presten, porque se van manifestando la inconsistencia, y en el extremo tengo que reprimir, que nadie salga. Como por ejemplo hoy, el cepo es una represión, nadie puede salir de pesos a dólares. Una anormalidad, que puede ser un torniquete para la época, digamos, cuando estás en una sala de terapia intensiva para parar la hemorragia, pero no puede ser una terapia permanente porque te genera una trombosis. Bueno, así estamos, y ese es el objetivo de el equipo público, del comunicado, junto con el cambio, que nada explote. Pero justamente para eso no tenemos que hacer unos 11 cuando se está acumulando. Hernán, concretamente, suponete que vos sos Ministro de Economía el 10 de diciembre de este año. ¿Vos crees que la deuda en pesos, no sé, puede haber un escenario en el que ustedes desconozcan la deuda en pesos? ¿O te parece que la deuda en pesos, por lo que representa, respecto al porcentaje del PBI, es una deuda en pesos en este momento manejable, pero que requiere que no crezca para, y tomar medidas para que crezca, por ejemplo, reducir el déficit para que eso en el mediano plazo se transforme en un problema no existente, digamos. Son dos cosas distintas. Yo quiero entender con qué enfoque vos vas a asumir si es que asumís el 10 de diciembre. La idea es no pagar la deuda en pesos porque se transformó en imposible de pagar, como dice el comunicado, o la de pagarla y después ir reduciéndola. Son cosas completamente distintas. Mira, Ernesto, creo que es muy prudente y muy preciso, ¿no? Esa pregunta se parece un poco a si vamos a preguntar si el 9 de febrero de 2024, o sea, cada año va a llover o va a salir y depende de las condiciones atmosféricas que queden, ¿no? Y con esto quiero ser bien prudente. La deuda en pesos creció y me sorprendió un poco las cosas que dijo Emanuel, colega. Una de las cosas que me sorprendió es que dijo no, la deuda en pesos no hay problema. Bueno, mirá, ojalá que tenga razón, pero la deuda se llama la deuda en pesos creció en estos años, en estos tres años, el equivalente a 108.000 millones de dólares. ¿Sí? Entre Tesor y Banco Central. Y en el último año, solo el último año, en 2022, creció 46.000 millones de dólares, el equivalente a 46.000 millones de dólares. O sea, si tuviéramos que pagar con dólares esas deuda en pesos, 46.000 millones de dólares en un año. Está bien, vos me haciste la pregunta, si el stock es pagable, digo, no puede ser, ahora esta dinámica no es sostenible, o sea, seguir inflando el globo a esta velocidad y un día habrá un problema, yo no sé, siete años, en el que viene, dentro de tres años, pero no acumulemos porque un día el globo es inmanejable. A ver, a mí me parece importante insistir con esto. Los actores económicos te están escuchando, están escuchando lo que decís vos ahora, lo que dices comunicado. Una cosa es decir, nosotros vamos a cerrar esta dinámica porque esta dinámica no es sostenible en el tiempo y es algo que uno puede decir, imagino que cualquier economista diría, esta historia de financiarse con deuda cada vez más, yo no diría esquema Ponzi porque tiene otras características morales, tampoco, porque además podría aplicarse, los bancos se sostienen siempre y cuando la gente siga depositando plata en los bancos, bueno, depende cuántos sean los depósitos, cuáles son los encajes, cuántos sean, depende del contexto, pero el sistema económico se sostiene siempre y cuando haya confianza en el sistema económico, es decir, el esquema Ponzi no se aplica para cualquier elemento de financiación, se aplica cuando es totalmente disparatado, ahora, esa discusión, hay muchas discusiones respecto de esto, después cómo se financió junto por el cambio, mil discusiones, pero la discusión más precisa y más importante es qué van a hacer ustedes, entonces si vos me decís, mira, no sé, puede haber un escenario donde yo no la pague como dijiste recién, y bueno, todos los actores económicos dicen, che, saquemos la deuda de ahí, la plata de ahí, rápido. No, yo no dije eso recién, yo dije, depende de las condiciones, no pagar una deuda es siempre la última discusión, la última antes de un problema superior como por ejemplo una hiperinflación, y que cuando te dicen, no, la deuda en peso, el gobierno se pasó dos años y medio diciendo, la deuda en peso no importa porque total es en pesos, y a los dos años y medio el ministro se tuvo bien, porque había, porque en junio del año pasado no le hicieron en Renovar, tuvo que emitir dos puntos del producto al Banco Central, tuvo que dar a la maquinita a la punta del producto para pagar los vencimientos, no, la inflación que había pasado ya de 50 a 100 amenazaba a ese 200 y se tuvo que ir, y la otra ministra no ha correcido nada y también se tuvo que ir. Así que, nos llevo un poquito más atrás, como recién mencionabas 88, 89, esa hiperinflación fue hija de una deuda en peso donde se podía pagar, o sea, de un descalabro fiscal, que puede ser deuda, puede ser deuda, una demanda del tesoro, una demanda del gobierno de pesos insaciable, y vos le das a la maquinita hasta que un día se te desborda y tenés una imprestación. Así que, esos enunciados, así categóricos, la deuda en peso no importa nunca, es una estupidez, si no imaginas, todo lo de haberse de infinito, nadie, no cobremos más impuestos, tal podemos emitir deuda en peso. Así que, casos de reestructuración de deuda en moneda local, hay cientos, hay que mirar la literatura, que se dice, no, que solo Argentina, no es así, no es así, hay, invoco un paper de Reinfeld y Robo, 2011, donde muestra todos los casos, ¿por qué? Porque ya hay un nivel de emisión donde, bueno, antes que la hiperinflación, y nada, reestructurar la deuda en tu propia moneda, es la anteúltima opción, ¿sí? Está bien, pero... Por supuesto que tiene un montón de costos. Hernán, espera, déjame, déjame repreguntar acá, este, a ver, hay situaciones que son anómalas imprevisibles en cualquier ciudad, en cualquier situación, qué sé yo, Turquía en este momento, aparece un terremoto, y bueno, caen los bonos, se van los fondos y genera un problema económico muy grande. Y hay situaciones que son, y que te sorprenden, eso le puede pasar a cualquier país. Mucho más a países que están en situación aquello, Siria viene de la guerra, no tiene moneda, aquello, es peor todavía lo que pasa. Ahora, un terremoto es una situación inesperada. En términos normales, uno puede hacer una proyección con márgenes respecto de qué pasa de acá a diciembre, no es tanto tiempo. Entonces, en condiciones normales, si no hay ningún tipo... Mirá, yo si a lo mejor me he escuchado nada de ver esto. ¿Vos querés sacar títulos? No, no, títulos no, quiero sacar una definición. No, una definición. Eso depende de lo que se haga antes, ¿sí? Pero está bien, pero una no definición... La deuda en peso creció sin el equivalente a 108 mil millones de dólares en tres años y 46 mil millones de dólares en el año pasado. Así no podemos seguir. Y en 2024 vamos a preguntar qué van a hacer y así no vamos a seguir. Manuel ayer te decía, no, bueno, podemos seguir un poquito más. No, no se puede seguir así porque la Argentina está estancada, la inflación es 100, la pobreza es 40, la brecha cambiaria es 100 y así tuvimos cuatro años y hace seis años que no tenemos crédito, seis años que no tenemos crédito. Es mentira que este gobierno tiene crédito en peso, no tiene crédito en peso. Tiene pesos atrapados en un cepo y con regulaciones cada vez más severas para salir o a los que lo financian, bancos, compañías de seguros, con regulaciones cada vez más severas, más represivas para que alguien le preste pesos a una tasa que está hoy, Ernesto, al 112% en tasa efectiva anual en el margen. ¿Viste cuando Rumpen, que también hizo un comentario público ayer, hizo la tasa promedio, pero en abril que está, mirá la tasa marginal a la cual está renovando la euda, el 112%, así no vas a poder, ¿sí? Entonces, ese es el llamado público al gobierno que no es un llamado a las personas, mirá, Massa, Rubin, Álvaro Ságil, la Cunza, hacen lo que pueden, los problemas son los sistemas, los sistemas. Si este gobierno te dice, no, bueno, yo estoy tratando de administrar la escasez y al mismo tiempo te pone una moratoria previsional y no se pregunta cómo vamos a hacer para pagar esas jubilaciones, bueno, el problema es el sistema, ¿sí? Me imagino ahí que el Ministro de la Economía actual estará haciendo lo que pueda, ahora, este sistema así va a terminar mal. Hernán, mirá, déjame, el año que viene. Yo te estoy escuchando con atención y créeme que en muchas cosas de las que está diciendo estoy completamente de acuerdo, después la pregunta es cómo se reforma, quién lo reforma, si las reformas son inteligentes, no son inteligentes y si no, a veces no te generan más problemas de los que tenés, hay como muchas preguntas respecto a cómo se reforma esto, pero el diagnóstico hace, vos hablabas de la inflación del 89, yo me acuerdo, no sé, el famoso discurso de Tato Bores contando cómo va cambiando de número los billetes de la década del 60, es un sistema que efectivamente le ha generado mucho daño a la Argentina y que ojalá alguna vez encontremos la forma de reformarlo. Ahora, en lo concreto, cuando vos no sos categórico al decir en condiciones normales la deuda se va a poder, durante un tiempo se va a poder pagar y después iremos reformándolo que es un programa de gobierno. Permeto, permeto. No es un título lo que estoy buscando, estoy buscando una definición, si no existe, pero es toda una definición no definirte. Yo quiero alquilar tu casa, vos sos el dueño, yo me decís como dueño, bueno, pero pagame todas las despensas que me debe el inquilino anterior. Yo te digo, ah, ok, bueno, ¿cuánto es? No, si me decís, no, me debe dos meses, ok, si me dice, me debe cuatro años y no voy a poder. ¿Y cuál es la situación? Depende de la trayectoria anterior. El inquilino, el inquilino actual te dejó. La situación, a este ritmo, te estoy describiendo que el año pasado se metió deuda en pesos por el equivalente a casi 50 millones de dólares, la situación va a ser un poder calificativo que quieras, difícil, no sé, no quiero decir imposible, va a ser difícil, desafiante, la van a sufrir los pobres, así no podemos seguir, ¿eh? Entonces, ¿qué sé yo? Debemos cuatro años de despensa, y vamos a deber ocho, y bueno, ¿qué sentido tiene que yo, aspirante inquilino, que al fin y al cabo eso es un gobierno, ¿no? Inquilino del, del, del ejercer el poder durante cuatro años, ¿sí? Yo, aspirante, eh, te, te diga, sí, voy a poder pagar 20 años de despensa que te debe la anterior. Nadie me va a creer. ¿Por qué, Ernesto? Porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, las palabras no son tan importantes como las hechas. Bueno, si, bueno, te dice el gobierno, no, porque nos quieren boicotear, mira, si vos tuvieras un esquema económico robusto, un programa económico robusto, lo que dijéramos, lo que dijera la oposición o cualquier analista, sería completamente irrelevante. Nunca sucede una crisis porque alguien diga una pavada, ¿sí? Y esto también cabe, es una política para 2019. Por eso, está bien, alguien, está bien, está bien, pero alguien anda por el precipicio y es una irresponsabilidad, pero después si otro lo empuja, el derecho penal dice, es un homicidio. Entonces, vos decís, la moraleja es, no andes cerca del precipicio, porque la verdad que está mal, pero el que lo empuja, lo empuja. Entonces, no, 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 pero no hay que lo empujar. Mira, andás por el precipicio, no corras, cambia el rumbo, porque estás en la corrucia. La expresión imposible de pagarlo, si vos pudieras volver atrás. Mirá, no voy a entrar a la semántica, no voy a entrar a la semántica. No es semántica, pero no es semántica. no, 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 digo, la institucionalidad, junto con el cambio, yo no soy junto con el cambio, todas las palabras de cada uno que dice, junto con el cambio. Yo te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, ¿sí? Hay que cambiar el rumbo y lo que se está haciendo hoy, y lo que se está haciendo hoy, de buscar ripos de corto plazo con bancos para que me presten las tasas usurarias, y entonces así, vean cómo la voy llevando. O de permitirle a empresas importar a cambio de que paguen desde diciembre del 2023. O ofrecer bonos duales, que sean en pesos o en dólares, lo que sea más, por inflación o por tipo cambio, lo que sea mayor, o sea, te dan un seguro de cambio gratis. O cambiar bonos en pesos por bonos en dólares, o colocarle bonos al ANSES y al Banco Central, que no es a PESI y a Guarraberta, es a los jubilados o a los tenedores de pesos, ¿sí? para ver cómo la seguimos llevando. Y eso no es una estrategia definitiva. Entonces eso es ver cómo pateamos para adelante y que pague y que sigue. Hernán, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estacha te saluda. ¿Cómo te va? Yo tengo una pregunta más política y otra más económica. Cuando vos hacés semejante cantidad de salvedades antes de dar una definición respecto de lo que puede ser la situación en el futuro, si les toca gobernar, a mí me surge la pregunta si hay tantas salvedades, la decisión de poner imposibles de pagar no se condice. Porque si todavía no se sabe para bien o para mal, me pregunto, ¿hay una decisión política de poner eso? Y la pregunta concreta es, vos estuviste en el Ministerio de Economía. ¿Ustedes evalúan que eso tiene un impacto en el que está gestionando? Por más de que esté bien o esté mal como llevo a esa situación, técnicamente, vos que estuviste ahí, sabés que si pones imposible de pagar, cuando hay un abanico de posibilidades, como vos mismo decís, ¿interferís o generás una expectativa en los actores económicos? ¿Eso lo evaluás? Sí, claro que lo evaluás. Claro que lo evaluás. Siempre con la prevención, que decía antes Ernesto, que más importante que las palabras de cualquiera son los hechos. Nadie hace caer un problema económico porque dieron más, te pides. Los programas económicos robustos no son vulnerables a cualquier declaración de traje. Entonces, la mejor forma que tiene este gobierno para conseguir financiamiento que nos ha conseguido en cuatro años, voluntarios, digo, y lleva adelante su programa y su plan de gobierno, es que es un esquema inconsistente. Pero, perdón, perdón que me metas, soy Gustavo Gugravía. Sí, bueno. Perdón que me metas. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Pero, en ese caso, por lo que escucho que está diciendo, entonces, ¿es un mito aquella caída que se precipitó de Alfonsín cuando supuestamente Cavallo fue a hablar para qué, decir, che, miren que nosotros no vamos a pagar nada, no vamos a refinanciar nada, y entonces, ¿eso precipita o lleva mucho más alta la tasa de inflación? ¿Es un mito esa idea que quedó rondando en todos los argentinos? Sí, eso de Cavallo no me consta, sé que hay una leyenda de eso, no sé si es cierto o no, pero bueno, pero, digamos, aunque lo hubiera hecho, aunque lo hubiera existido, por supuesto que el problema económico de Alfonsín tenía una fragilidad insostenible, aunque no hubiera, me atrevo a decir, en el Estado, aunque no hubiera habido gestión en ese sentido de las personas que nombramos, la probabilidad de que terminara mal era muy alta igual. Bueno, era una probabilidad muy alta, se la adjudica a esos dichos que todo el empujón final, y eso podría tener algún tipo de parangón, digo, con esta idea de, che, las palabras generalmente no generan nada, más allá de que es obvio que tiene que haber un plan consistente, si yo tengo un plan consistente, las palabras no van a generar nada, pero si estamos en una situación de fragilidad, quizás una palabra sí te lleva a un empujón. Sí, el problema es la fragilidad, no es la palabra, sí lo soy, sí, porque si no, viste, el gobierno, hablo de este, pero se puede aplicar a otro, hablo tres años de la herencia, ¿no? El problema era el gobierno general, y ahora quiere hablar del último año y quiere echar la culpa del próximo, porque dijo otra cosa, la verdad que todo el tiempo la energía está puesta en que la culpa se lo da. Sí, en las últimas dos transiciones, que se de Emanuel también, con una versión un poco romántica la de 2019, si bien la aclaro. Sí, porque él plantea, para los que no escucharon ayer, él plantea que en aquel momento, como él estaba cerca del oficialismo, vos o Guido Sandleris que estaban en el gobierno lo llamaban para tratar de calmar la corrida, que finalmente Alberto Fernández dice que el dólar 60 está bien y ahí se frena la corrida pos paso y lo que plantea Emanuel ayer en la nota es que hoy ustedes estarían pagando juntos por el cambio estarían pagando no con la misma moneda sino al contrario. Si querés, les cuento cómo fueron esos días si tienen tiempo. A ver, dale, dale. Nosotros perdimos las PASO el 11 de agosto, el 12 el dólar subió, yo sumé el 19, esa semana fue bastante caótica. Yo dije básicamente en el dólar es un precio muy razonable públicamente vamos a hacer intervención cambiaria para que tenemos en ese momento algo parecido 20.000 millones de dólares de reservas 17 para sostener el voto. Esa semana fue tranquila y el viernes Alberto da un reportaje al Wall Street Journal el 23 de agosto donde dijo una serie de cosas que estaban mal. Y el lunes recibe al fondo y le dice que el fondo tenía que hacer un desembolso de 102.000 millones de dólares el acuerdo estaba pendiente y lo cumplió con todos los requisitos y lo sujeta a un presidente casi electo que era Alberto por las PASO casi electo pero faltaban todavía después de esa semana tranquila bueno obviamente con el reportaje y el fondo salió de la reunión muy desahuciado me llamó y me dijo no, no hay forma estoy contando por ahí intimidades no creo que sea incidencia bueno no hubo ese desembolso y otra vez tuvimos correo de ahí yo lo llamé Alberto con dos enunciados y a cada uno probablemente la elección no la podamos revertir ahora hay dos bienes públicos que no podemos poner en juego son los depósitos y las reservas tengo en este momento 16.000 millones de dólares de reservas me gustaría dejar lo máximo posible si nos toca irnos pero cada declaración de este tipo cuestaba 1.000.000 dólares así que si van a hacer 8 entrevistas así nos quedamos entero es así y después de esos reportajes miliales un sábado creo de la mañana el presidente actual se le va a decir bueno esos dólares a 60 está un valor de equilibrio por eso se lo expliqué dijo una vez más dijo los depósitos en dólares no se van a tocar no se falta eso porque se parecía mucho al dual de 2002 y así empezamos la campaña que cada uno quería ganar pero con ese acuerdo le digo bueno como sigo esto me dice para no molestarlo todos los días me dice me dice me dice si la todesca Guillermo Nilsen Matías Culfa para seguirlo y yo le digo mirá yo tengo una relación puente con con Emanuel y así hicimos a posteriori muchachos hubo de todo ¿no? por ejemplo que iba a usar la Lelix para aumentar las jubilaciones entre otras aunque no iba a pagar la deuda no fue un camino lineal ni cooperativo en ese sentido sino que hubo un bien público superior si querés por interés también del próximo gobierno de dejar la mayor cantidad y yo le dije vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar entre ellas el cepo y el reperfilamiento con dos objetivos el cepo para dejar la mayor cantidad de reserva posible el reperfilamiento y por si tengo que emitir 400 millones de pesos en un mes que eran los vencimientos de deuda la inflación se va a ir a 100 no te quiero dejar la inflación en 100 no en el final del gobierno de Macri sino en el principio del gobierno de Alberto porque siempre hay un rezago entre la emisión y la inflación y así hicimos pero no fue una cooperación altruista y romántica como la que comentó hacer y por supuesto que la podemos decir ahora si hay espacio ahora no con un gobierno que está todo el tiempo pateando para adelante y construyendo puente de arena para ver cómo llega y tomando swaps que el Banco Central de Brasil me define con manía lo pego que voy a tener para en dólares que el Banco de Brasil o sea el Banco Nacional de Brasil me financia importaciones argentinas que los chinos me den un yuan a cambio de no sé qué que hago un bono para pagar impuestos de 2024 que le pido a un banco un préstamo a tasas susurrales ofreciendo 5 veces de garantía que me prestan o sea me prestan 5 mil millones de garantía bueno ese camino no es cooperativo ese camino es hipotecar el futuro esa también es un enfoque porque también el gobierno te podría decir mientras estoy refinanciando la deuda cumplo todas las metas del acuerdo con el fondo que me pone un margen para achicar el déficit el año pasado y cumplir para tratar de llegar este año y por ahora está cumpliendo las metas al 1,9 de déficit para el fin de año no es que hay en paralelo con el problema de la deuda en pesos un aumento de locos del gasto en ninguna de las áreas por lo menos en este momento hasta incluso está el debate de recortar planes sociales en el plan potencia trabaja no digo que sea todo lineal pero vos tenés el acuerdo con el fondo como autopista marcada que el gobierno está cumpliendo y en todo caso todas esas cosas que vos marcás son parte de también no sé hoy tenés gente ligada al kirchnerismo diciendo el gasto público ajustó 16% en términos reales en enero no sé si las dos cosas no hacen juego están refinanciando la deuda pero en términos de lo que ha sido el interés siempre junto por el cambio le están ordenando las cuentas fiscales o no es esa tu mirada mira vos tenés un poco de razón Jairo en que hay una cosa mixta los días pares hacen un ajuste porque bueno porque si no se desborda todo los días impares hacen un desajuste por ejemplo una moratoria previsional o proyecto no no creo que es una autopista marcada por el fondo el fondo dejó un ancla de 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 estabilidad te diría que las metas en el fondo no se cumplen ninguna y que se hace bastante cosmética para así hagamos de cuenta de que se cumple por ejemplo la fiscal hizo el dólar soja con eso anticipaste retención el postergaste pago de energía camisa entonces acumula la deuda en los pasivos no me voy a poner un término los pasivos en camisa y no se muestran en las cuentas públicas las reservas tampoco entonces hacen el dólar soja y cuentan en el tipo de cambio de marzo de 2022 y entonces hacemos una cosmética para hacerle cuenta que se cumple así que es un camino bastante poco transparente y finoso que por supuesto es mejor que ocurra eso y no que el déficit se vaya a 5 puntos de producto está bien pero en toda esa enumeración que usted hace por ejemplo la primera que hizo para mí es un punto clave para un montón de gente usted dice bueno entonces desajustan haciendo una moratoria previsional supóngase que ustedes son gobierno hoy y dicen no ninguna moratoria previsional ¿qué hacen con esas 800.000 personas que no tienen los aportes pero están en condición de jubilarse? Gustavo ¿vos qué piensas que eso lo paga el gobierno? No, no pero yo le pregunto ¿qué pasa con esas 800.000 personas? Pero está bien pero vos me lo pones en términos de 800.000 si son la cantidad de gente que no tiene los aportes hechos está bien con ese razonamiento aquí hay más de 800.000 le pagan 46.000 argentinos ¿quién piensa que le paga? Está bien pero ¿qué hago con esos 800.000 le digo 200 no se pueden jubilar señores vivan como puedan No, pero si vos me lo ponen siempre digo si a una persona como una persona y bueno así vemos pero así uno más uno más uno más uno tenemos 21 millones de cheques por mes No, está bien yo eso lo entiendo yo entiendo ese razonamiento la CUNSA lo que digo es que hago con esas 800.000 personas si no puedo desde el Estado le digo che, mirá lo que te digo es inconducente el razonamiento de una persona 800.000 porque salen de la misma caja pública ¿sí? Entonces bueno yo te digo no, no hacemos nada y bueno ¿cómo vas a ser tan desalmado? ahora lo pagan 23 millones de personas Bueno, está bien pero en esa disyuntiva de los cuales 20 millones son pobres Está bien en esa disyuntiva ¿qué hacemos? De los cuales de los cuales de los niños el 55% son pobres mientras que vos tenés un peso adicional yo te digo que tengo un peso adicional a los niños ¿sí? pero hay otras necesidades de los niños ¿por qué? porque con urbano con urbano es más como 70% de la pobreza infantil No me contentas no me contentas que aún entonces vamos a decir tengo un peso adicional ¿a dónde lo pongo? y el no me gustaría aumentar las jubilaciones y los subsidios sí, me gustaría pero a los niños porque si no yo te digo ¿qué hacemos con los niños con los 5 millones de niños que hay con urbano que no alcanzan para comer ¿qué hacemos eso? sí, pero están los 800.000 primero no sé quién está primero pero puestos así no alcanza nunca entonces hay que priorizar Hernán porque el presupuesto es finito sí porque no lo paga el gobierno de turno a mí es como sea paritaria con los estatales no, qué normalidad cómo van a cobrar tan poco porque subí pero atención que pagaba yo lo paga Gustavo Gravia el sueldo de los oficiales de los policías de los docentes de los médicos de los enfermeros dejame intervenir porque tengo que cerrar y lo que plantea Gustavo me da la impresión que si ustedes ganan va a ser un debate importante porque bueno porque son opciones y esos debates son como muy sensibles y que yo pero más allá de eso lo que quería decirte es que desde que yo soy pibe escucho a gobiernos que dicen yo no pude hacer y terminé mal por culpa de lo que vos decías de Alfonsín en gran parte tenés razón por ahí viste hay una cosa de proporciones de cuánto le da lugar cada uno a cada cosa después si lo que pasó con Alfonsín es culpa del esquema o era un esquema una situación de contexto que era muy difícil de manejar política económica internacional etcétera y así en cada caso pero yo estoy totalmente de acuerdo el quillerismo era realmente la época de Cristina era una máquina así la culpa es de poderes excomunicos clarín formadores de precios no sé etcétera etcétera buitres después el macrismo hizo lo mismo la culpa es que ganó Alberto la culpa es de que generó no sé las piedras en el congreso la culpa es de siempre la respuesta que uno da es bueno armó un esquema sólido porque si vos no armás un esquema sólido nada siempre hay gente mala o siempre hay alguien que estornuda y huele a todo después del aire y ahora el gobierno también dice eso es cierto y después la oposición trabaja como trabaja qué sé yo lo que yo prefiero es prudencia de todos para mí el documento el otro día no es un documento prudente no diría quieren que explote la economía porque no sé por qué lo hicieron a veces uno se zarpa en la terminología política y hace barbaridades pero no me gustó no me gustó nada el comunicado mucho más cuando empiezo a ver los datos y decir che esto puede ser que sea impagable en 12 meses y casi todos los economistas independientes incluso algunos de ustedes por lo bajo te dicen no, no es ridículo plantearlo así entonces no me pareció prudente después la discusión política, económica el cambio de esquema de la Argentina cómo se hace, etc y es muy complicado como se ha visto a lo largo de las décadas y es una discusión totalmente legítima a mí lo que no me gustó fue eso así que cerrá vos como vos te parezca Sí, gracias por el comentario a tratar de precisar una pregunta que hiciste en el medio no pagar los compromisos es siempre la última opción ahora la decisión de pagar o no pagar necesita un maldito de pago ¿sí? necesita un maldito de pago se incuba los años previos ¿sí? cuando vos tenés que enfrentar un pago mirás la caja y al ministro que le toca no pagar porque tiene la caja en cero porque para llegar a la caja en cero existe un montón de bacanas varios años ese es el punto el otro punto ¿sí? así que no pagar compromisos de eugas jubilaciones salarios es la última opción ahora hay que frenar las condiciones para que el 10 de diciembre el 9 de febrero el 9 de julio el 20 de septiembre haya caja para pagar y eso se toma es una una se acumula durante durante mucho tiempo el ministro el ministro repartir la o lo que fuera no es el ministro el que mira la caja que está vacía que se buscamos después responsables como un argentino ¿no? no nos exigimos de la responsabilidad colectiva no, no fue fue tal que hizo mal las cosas entonces ya sacamos a tal y listo seguimos hacemos cuenta que no hay responsabilidad colectiva el problema era tal que era un tonto y así estamos ¿no? está el presidente está el ministro está el secretario ni lo sacamos ni seguimos y bueno es un poco infantil así que no pagar es la última opción ahora esa decisión no se toma al día de pago está claro está claro este en los años previo Hernán te agradezco la generosidad de estos largos minutos y seguiremos charlando por supuesto que sí gracias un placer gracias a todos Jairo Gustavo cha cha Hernán Lacunza economista ex ministro de economía jefe de economistas de los equipos del PRO en este momento a ver es alguien que suena muy fuerte para ser ministro de economía del que fuera de los candidatos de que está en carrera del PRO si es que gana las elecciones en un reportaje muy de fondo que básicamente está hablando más allá de la definición sobre si pagan la deuda o no que es el tema central de esta historia de que fue el documento de Juntos por el Cambio básicamente está hablando del drama argentino si lo que plantea Gustavo es ¿qué haces con los jubilados? que es un dilema terrible y él dice si yo atiendo todos estos problemas que son dramáticos uno por uno los jubilados van a estar peor y todo el mundo va a estar peor te está diciendo él entonces vos decís bueno pero ¿qué haces con los jubilados? y bueno yo tengo que buscar la mirada macro que reforme un sistema que si me atiendo a cada uno de estos problemas sociales genero más problemas sociales en lugar de menos y entonces está toda esa discusión que es la discusión argentina histórica dice ¿cómo hago para? porque en el momento que vos decís bueno tenemos que reducir el déficit fiscal y el planteo de los jubilados de Gustavo de repente es una ruta o un hospital o gastos de salud que si no se mueren 10 tipos o 20 tipos 100 tipos etcétera etcétera y vos decís bueno si yo atiendo todos esos gastos no atiendo ningún gasto y entonces el otro te dice bueno pero fijate estos gastos dejás en bata hay gente que se va a morir por no gastarlo y bueno se va a morir pero yo no puedo resolverlo porque no tengo quita suficiente y bueno y ahí está la historia de cómo reformamos esto para que sea un país habitable para todos y después toda la discusión de quién es bueno y quién es malo en la Argentina que la verdad que vos recortás una parte y recortás otra y cada cual cuenta cuando uno fue bueno y cuando el otro fue malo pero es como siempre bastante complejo ¿qué decías Jairo? no que a mí me queda la impresión de que los que están del palo técnico saben que poner eso es para quilombo y ahí pesa una decisión política de y tirales un poquito de nafta porque cuando vos lo escuchás a él tiene mil matices nunca banca la idea de imposible de pagar y si lo pone por escrito en el segundo párrafo de un comunicado que dice la bomba que le va a quedar a los argentinos yo cuanto más lo repaso más creo que le echaron naftas de la política Gus ¿qué querías decir? no, no yo entiendo que el grueso es la política macro general y esas discusiones después tenés un micro yo soy parte de esos 800.000 jubilados que no tengo los aportes y que estoy en que me tengo que jubilar hoy y que si no me das esa moratoria mañana no cobro un peso y te digo ah, me vas a tirar al costado de la ruta digamos este país va a seguir sin estos 800.000 personas yo entiendo que la cunsa dice bueno la manta es corta como decía Tim en su momento pero está bien pero no podés tirar 800.000 tipo por la ventana algo tenés que armar ¿qué escuchas? ¿te es medio tu dolor de espalda? no a mí lo que me pasa es que siempre cuando hablamos con funcionarios que ya fueron funcionarios en algún momento digo pero digamos ¿qué pasó cuando gobernaste vos? ¿qué hiciste? ¿qué autocrítica hacés? entonces eso es lo que me sorprende que de repente hay soluciones y cosas mágicas para cosas que no pudieron resolver en su momento entonces eso para uno y para otro me pasa eso Tamara ¿estabas escuchando? no dejé de escuchar porque vi que